Luego de la declaración del estado de alerta pronunciado por el Consejo Superior, los gremios docente, no docente, todos los claustros, la Caja 11 y la Obra Social se congregaron este miércoles a la mañana en la sede central para una movilización en reclamo del deterioro del presupuesto universitario, el retraso en el envío de los fondos para gastos de funcionamiento y la reducción en distintos programas científicos, académicos y de extensión. La jornada inició con una clase pública a cargo de los docentes, Rubén de Dios y Alejandro Aguado. Es una lucha que va mucho más allá de la lucha por los salarios justos o por la defensa de la universidad pública. Seguida por los pronunciamientos de representantes de gremios y centros de estudiantes, en donde el rector Héctor Paz tomó la palabra. Bueno, en primer lugar quería manifestarle que hoy día es un día muy especial para la Universidad Nacional de Santiago del Estero y para las universidades nacionales en todo el país. Estamos defendiendo a una universidad pública, gratuita e inclusiva. Una universidad que ha significado para Santiago del Estero una fuente de oportunidades para los miles de santiagueños que nos hemos formado aquí. El viernes hemos hecho, a través del Consejo Superior, el estado de alerta por la situación en todo el sistema universitario del país y en especial de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nosotros queremos que nuestra universidad no solamente permanezca, sino que queremos que nuestra universidad crezca, porque es un bien público para la sociedad de Santiago del Estero y es un derecho para todos nuestros habitantes. No queremos solamente permanecer, sino queremos crecer. Por eso queremos defender a la universidad pública para que tenga un presupuesto que le permita crecer, porque Santiago del Estero necesita de nuestra universidad. Para finalizar, la movilización se dirigió a calle Belgrano para realizar el abrazo simbólico. Miembros de la Comisión de Difusión de Carreras mantuvieron una reunión con el rector Héctor Paz para trabajar en lineamientos y políticas que permitan extender la llegada de la oferta educativa al territorio provincial. Se propuso dar a conocer a la comunidad las posibilidades que ofrece nuestra universidad en materia de formación, investigación y extensión, así como el acompañamiento a los estudiantes del nivel secundario en la elección de su futuro profesional entre las diversas carreras de la UNCE. El próximo viernes 31 de agosto, la editorial EDUNCE realizará la presentación de un nuevo título, el libro Indisciplinados, una aproximación al sentipensar de la investigación. Dialogamos con su autora, Lía Sótola. El sentipensar es un concepto de una población originaria colombiana y Falsborda tomó este concepto para hablar de la imposibilidad de producir conocimiento solo racionalmente y entonces la propuesta es no escindirnos nosotros mismos a la hora de producir conocimiento y desde ese lugar está hecha la investigación. La presentación del libro se hace el día 31 de agosto a las 18.30 en la sala anexo de Paraninfo en la universidad y va a presentar el libro del profesor José Luis Grosso que va a ser un honor tenerlo también acá en la UNCE y con más razón para presentar nuestro libro. La próxima semana dará inicio el ciclo de conferencias Literatura de las Inmediaciones, Regiones, Fronteras, Interrelaciones organizado por docentes de letras de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe y la Licenciatura en Letras. La primera conferencia será Las literaturas de la Argentina leídas desde la frontera a cargo de Andrea Boco y se llevará a cabo en el aula 20 de la Facultad de Humanidades en Belgrano Sud 2180 desde las 19 horas. La primera conferencia será